¿Qué pasa si ahora me preguntan esto? ¿Ves? ¿Será que lo puedo hacer por este lado? ¿Quién fue lo del trabajo del peso de hace rato, por ejemplo? Coño, ¿por qué es negativo? ¿Y no por qué? Porque no es positivo la vaina O sea, haces esas preguntas tú Y tú, al responderte esas preguntas Si tu conocimiento era así Bueno, llegó así el tema ¿Y qué evita eso? Que cuando en el examen te pongo una vaina Que no te preguntaste por huevón Tú dices, oye, ya me lo pregunté Ya lo que era, pero la respuesta es a vain Lo sé Y empiezo a hacer la vaina Ahí está el dominio en el tema Y los dominios no solo son de función ¿Por si acaso? Antes me he hecho el malo de la vaina Ahora ¿Quién es la altura máxima? ¿Qué hacemos? No me lo pregunto, ni yo, por eso, callo ¿Cuál era tu la más sincera o no me voy a iniciar? O sea, usamos esa energía de mecánica inicial ¿Cómo? Utilizamos esa energía de mecánica inicial Ahora, esta energía mecánica va a depender De la potencial y la simétrica en ese punto ¿Lo ven? O sea, esto es esto O sea, tú dices La energía mecánica En la altura máxima Es Un medio De la masa de la ratita inicial Más MGH Porque no están aquí El detalle está de que la energía mecánica Aquí en la altura máxima Es una cinética Para la altura máxima Más Una potencial gravitatoria Para darle la altura máxima Y eso es igual a todo esto No me acuerdo La velocidad Gracias No falta otro cuadro por ahí ¿Quién es esta mano? Ah, bueno, mira Eso es MGH H más La H chiquita Porque si esto era H Cuando dices págate H chiquita ¿Sí o no? Sí Ah, bueno MGH Tiene la cinética En la altura máxima Y aquí Un medio De M De C Para MGH Aquí tendría que dar Algo de Información adicional Solo que A ver Que información necesitamos Nosotros Porque no me pueden Decir a mí Que aquí La cinética C O sea La vainiza así Despegó Llegó aquí Y cayó Entonces La cinética De esa altura Máxima ¿Quién va a ser? El Un medio Por M La componente M De la velocidad Inicial Al cuadrado Porque esto Que está aquí Es el módulo De la rapidez Inicial ¿Qué pasa aquí arriba? La velocidad Solo tiene Componente en X Que es la misma Componente en X De esta Aquí tengo El P0X Y ese P0X Se mantiene Constante A lo largo De todo el camino ¿Sí o no? Sí Cuando llego En este punto ¿Qué pasa con el P0Y? Imagínense Lo vuelvo a decir Imagínense Que aquí tengo Un P0Y Apuntándose arriba Se hace chiquito 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 Se hace cero Y aquí cambia Ese el tiempo Que va creciendo Hacia abajo Eso es lo que pasa Con la componente Y de la velocidad Con X Es constante Todo el tiempo Ahora La velocidad Que tengo yo aquí Esta parte Me permite Que siga el camino Ah Pero ¿Viste quién es? Yo hice con La componente en X Ahí es donde tú comentas Bueno Para ese caso Sí Vean la respuesta Que puedes tener Si tú tuvieras Aquí ¿Cuál es el ángulo Con el que fue disparado? Relajado Porque la componente Sería para ese caso Ese módulo Coseno de este ángulo ¿De acuerdo? Por ser un vector Aquí sustituye De cero cuadrado Coseno cuadrado Del ángulo teta Ahora ese teta Lo necesitaría Porque viene para poder Responderlo ¿Pero cuál es la meta? Si quieres saber ¿Cuál es la altura máxima? ¿Qué sé yo? Esto que está aquí Despejaría Esta H Y la altura máxima Es H más Esa H chiquita Esto ya es dato Dato Este H Grande es dato 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 Esto es lo que faltaría Pero puedes aplicarlo Por allí Por esa velocidad Allí En este caso ¿De acuerdo? Meclamos cinemática Con nuestra energía Otra cosa Error Común No La velocidad Es cero Aquí la velocidad La velocidad No es cero La componente Y La velocidad Es cero Son dos En este Recuerden que Una vaina es una vaina Otra vaina Otra vaina Son dos En este De hecho Verán que aquí Al multiplicar esto Ultimamente Me queda Mg H grande Y Mg H chiquita Ese Mg H grande Se anula Con el h chiquita Y te queda Solamente El Mg H chiquita Pasas esto Para allá Pasa el mg Dividiendo Y el mg H ¿Cómo sabes tú Que lo que hiciste Está bien? Mete la unidad Está bien Si es H Tiene que estar en m Unidad Se te mete en nación Claro Se tiene que cancelar Todo lo que sea Kilogrammo Mg por segundo Te queda Va a quedar Un m Mg Vamos a hacer Si cuentes Esa forma Pero que quede claro Que aquí es la componente De la velocidad Inicial En M Que es la única Velocidad Que tienes aquí En este punto Que es la cinética Que hay en ese punto Porque son cosas claves Entonces Para el ejercicio Si quieres La lectura máxima En específico Que te digo Es de virapana Encima del volotero Es nada Y si no Te digo Tienes el vector Y tienes los componentes Asume que es un dato Es un formación Vamos a nosotros Tú tienes que Salve la cuenta Salve los componentes Y ¡WAS! Salve la lectura máxima ¿Qué día? ¿Seguro? Si yo no quiero Llegar la lectura máxima Si Tú harías una Como cinemática Normal Y después Aplicarlo En la energía mecánica Se lo paga Si tienes todos los datos Te puedes dejar Así nomás Pero nadie me ha dicho A mí Juana Yo no puedo Hace rato Para decirle Si le ocurre Y decirme Ya pero no puedo Establecer Dos puntos distintos Que no Que no O sea Vean esto ¿Tienes esto? No Y le estoy diciendo Juana Si Porque si tú Atarras y dices Que este es tu punto inicial Y este es tu punto final Me sabrás mirar De esta mañana Porque la energía Se conserva A los largos De los caminos ¿Qué dices tú? Ah bueno Cuando yo llegue aquí Tengo una energía Mecánica Y tengo aquí Que esta energía Mecánica Sobre cinética Ya tengo la energía Final Tengo aquí La energía mecánica En este punto Tengo la energía Mecánica En este punto Y puedo despejar El H O sea Por otro camino Oh La energía mecánica En este punto Repito Sigue estando presente Que son estos dos Pero estoy diciendo Que esto Puede ser distinto Si Solo tiene Este es el punto inicial Para este ejemplo Por favor Este sería el punto inicial Este es el punto final Cuando definimos De punto de partida Hasta arriba Pero tú puedes decir Este es mi punto inicial Este es mi punto final Eso es importante Cuando empecemos a ver Los sistemas estos Que tienen Rizos y esas cosas De que tú Mira La energía de aquí De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Tú decides Cuál es tu Punción En tu punto final O por ejemplo Viene La pelota bajando Viene Pega La energía se conserva De los servicios celestos Sube como un huevón Pero de repente Alguien pone el roce Y viene El roce la frena Pum Vuelve a subir El roce la vuelve a frenar Pum Vuelve a subir Eso no era estúpido Pero ahora miren El roce la vuelve a frenar Pum La novia le da chance Porque el perdón es ir Frena Pum Frena ¿Dónde se detiene La pelota? Sí Que se me ha hecho ¿Cuántas veces Dio la vuelta? Y por eso Eso es eso Es una énfasis Viene Tú puedes sacar Cuántas veces Dio la vuelta Y puedes sencillamente decir La energía sinéptica Al principio Y la energía sinéptica Al final Y Agarrar Eso es igual Al trabajo De la persona Con seroteca En ese caso El roce Y si en ese caso El roce El roce Hizo un trabajo N veces Porque el roce Hace un trabajo Cuando viene Pero cuando regresa Van dos Tres O sea La cantidad de veces Que pasa de ahí Esa es N veces A ver Tú sabes Cuál es ese valor De E Que es la cantidad De veces Que pasó por ahí Sabes cuántas veces Dio la vuelta ¿No entienden? O sea Por ahí va Muchito Cráeme que Eso va a ser La fila No es mierda Que va a ser Casi que La última Así Te va Te va Te va Te va Te va Te va Ahí donde Le vamos a sacar El jugo Completamente A todo alto Por eso Es importante Desde un principio Decirle Mira pana Define Tu posición Inicial Y tu Posición Final No Yo lo quiero hacer De aquí Aquí Ahora Cholo Yo lo quiero hacer De aquí Aquí También ¿También? 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 Gracias por ver el video.